Después de un lunes agitado, San Lorenzo volvió a las prácticas con la presencia desde temprano del presidente Carlos Abdo, quien desde ayer se movió con rapidez y habló con Bueno y con Caruso para calmar los ánimos de la mañana de hoy. Antes del entrenamiento, el técnico habló con el delantero uruguayo y limaron asperezas. Después fue Carlos Bueno, quien delante de todo el plantel en el vestuario pidió disculpas por las palabras de ayer. En lo futbolístico, Juan Manuel Salgueiro y Fernando Mesa realizaron trabajos diferenciados, mientras que el resto trabajó de manera regenerativa. Pensando en Independiente, su próximo rival, es sabido que no podrán estar ni Alvarado, ni Enzo Kalinsky, ni Walter Kahneman. Y se perfilan para reemplazarlos Fernando Mesa según su evolución, José Luis Palomino y Leandro Romagnoli. Ahora sí, desde el arranque.